Para las personas regidas por el signo de Tauro, las predicciones de este fin de semana revelan que tu vida experimentará un cambio radical y eso se debe a que en el ámbito de la riqueza te permitirá dar algunos caprichos. Sin embargo, es importante recordar tener precaución, ya que de lo contrario, esto podría resultar muy costoso. Como Tauro, se dice que eres una persona de naturaleza práctica y cautelosa. Normalmente no te permites muchos lujos y prefieres ahorrar para el futuro. Sin embargo, las estrellas sugieren que este fin de semana te sentirás tentado a darte uno que otro capricho. Puede que veas algo que realmente desees o encuentres una oportunidad para disfrutar de un lujo que normalmente no te permites. Este impulso puede ser emocionante y te brindará una nueva perspectiva sobre la vida. No obstante, es fundamental ser consciente de las consecuencias que este cambio en tus hábitos puede tener. Algunos caprichos pueden ser bastante costosos y descuidar tus finanzas. Personalmente puedes tener recuperación a largo plazo. Asegúrate de mantener un equilibrio y de no exceder en tus gastos antes de decidir darte este capricho. Considera si realmente es algo que vale la pena y si puedes permitirte este gasto sin dañar tu estabilidad financiera. Puede ser tentador dejarte llevar por la emoción del momento y disfrutar de riquezas. Pero recuerda que la prudencia es una virtud importante para ti. No es necesario que renuncies completamente a estos caprichos. Pero sí es esencial que los disfrutes con medida y responsabilidad. Controla tus impulsos. Te permitirá mantener un equilibrio saludable entre los que disfrutas y la seguridad financiera. En resumen, las predicciones para este fin de semana indican un cambio importante en tu vida como Tauro. Te dará la oportunidad de darte algunos caprichos en términos de riqueza. Sin embargo, es crucial tener cuidado para no incurrir en gastos excesivos que puedan perjudicar tu situación financiera. Disfruta de lo que te brinda la vida, pero siempre con prudencia y responsabilidad. Disfruta de lo que te brinda la vida, pero siempre con eso pues no un equilibrio. ¡Gracias!